¿Qué pedo bueno? ¿Cómo están? Aquí el Cotomotri les traigo un super review, super chingoncísimo No sé, pero últimamente me ha llamado mucho la atención lo que son los bancos de energía Y no estoy hablando de un banco como el Bancomer, güey, o un banco así, mamón No, estoy hablando de este tipo de bancos, señores Sí, bueno, sí, este Es un banco, señores, que dice que tiene energía 300% Overnight, o sea, no, es 300 más que los normales supone Tiene, eh, son a 6,000 mega ampares Si es correcto eso, si no, ahí háganmelo saber Bueno, esta batería ya viene precargada Eso quiere decir que, este, pues cuando la compras Pues ya viene con energía para que no haya ningún pedo Disculpen ahí por las líneas Ya que, no sé si está notando, pero se escucha un poco de eco aquí donde estoy Y eso es por la razón de que quite todas las cortinas Y, y van a ver esto ahora, así Pero bueno, aquí está, es de Icon Power Así es, señores Y, eh, trae un cable ya incluido en el, en el, este banco de energía Aquí dice, todo en uno Dice que es, que ahí lo pone en chingón Dice que tiene 36 horas para web browsing y bla, bla, bla Es como si tuviera dos baterías, dos de dos a tres baterías normales De dos mil cuatrocientos o algo así más o menos Dos, dos, tres baterías Eh, para cualquier otro celular Actualmente traen seis mil también creo cada una No, creo que menos, dos mil cuatrocientos, no recuerdo Pero bueno, aquí viene, dice que, eh, es básicamente para los sistemas Android Está hecho para eso Pero también pueden comprar a banda un adaptador que va al micro USB Y también puede cargar cualquier sistema que sea de, ah, ah, iOS iOS, eh, de Apple, una pinche iPad o que se yo, güey Pero vamos a proseguir a abrirlo, banda La caja viene bien chingona Está súper barato este, güey Se los recomiendo totalmente Bueno, banda, me pasé para acá, de este lado Porque no quería que, que se ve bien mamona y con la luz Pero vamos a abrirlo, vamos a proseguir a abrirlo Está compacto, está chido, está, a lo que veo Me llama la atención ya que últimamente, eh, la batería del celular de mi esposa Se muere muy rápido Así que tengo el cargador, él es el de diez dolaritos De Min Sun Sun Pero, este, usualmente a veces se me pierde Y mamá, así, no es tan cómodo traerlo ya que es un poco grande Sinceramente Así que dije, no, pues voy a, voy a pedir este, güey Y vemos qué pedo, ¿no? Se ve compacto, ya trae cable ahí O sea, no traigo, no tengo que traer otro cable así Y lo, para conectarlo, no, no, tengo que cargar con el de USB Solamente agajo, lo pongo en la pared, güey, que cargue Y cuando esté listo, aquí traen los indicadores Pues ya, güey, agajo y me lo llevo a la chingada donde vaya a salir Y pues siempre voy a traer batería Mientras ande con esta madrula Ok, vamos a ver qué pedo con el instructivo Ok, es tan blanco Muchas gracias, señor instructivo No sirve para nada Ok, trae algo aquí adentro Trae puro chile Perfecto Vamos ahora sí a lo que es el cargador A la pluta Ok, vamos a verlo simple y sencillamente Tiene un botón aquí Supongo que es un botón encendido ¿Sabe qué es lo raro? Que no trae este instructivo Quería leer un poquito exactamente qué hacía cada botón Pero déjenme ver si aquí trae algo Información sobre eso No, no trae ni una pluta Aquí atrás trae una pluta Ok, perfecto Es el iHome, señores Bueno, básicamente aquí tiene un este Para que tú le pongas cualquier tipo de cable USB Para sacar, o sea, para la ISO y la chingada, güey ¿Cómo era? Era de aquí abajo, ¿verdad? Ok Vamos a sacarlo Está durito, está chingón, güey Está justo Este obviamente va en el celular que va a descargar Vamos a traer un dispositivo que ocupe esa conexión Ya me lo me llega un celular, banda Que estoy esperando ya hace un rato Vamos a abrir esta madrola Rapidito, rapidito Carnarito Ok, perfecto Ahí está Estaba viendo esta chinilla Que se pone maquillaje y la verga ¿Cómo se le pueden dar cuenta? Ahí tiene de batería No me dice cuánto exactamente Tiene 43% de batería Vamos a conectarlo A ver qué pedo Este va así Vamos a verlo Vamos a ponerlo No sé si tenga que prenderlo O simple y sencillamente Nada más lo conecto Sí Y empieza a funcionar Bueno, se pueden dar cuenta No aparece nada Que está cargando Entonces vamos a prenderlo Ahí está Ahí aprendió Están 4 puntos Ok No cargan ni plutas Ya tiene 3 puntos Ok Ahí tiene 3 segundos Y no carga ni una puta Bueno, qué pedo, güey No carga What the fuck No está cargando No sé qué estoy haciendo mal Lástima que no tenga el carga Un instructivo, güey Que diga bien qué pedo Vamos a conectarlo bien A ver, ahí está Sí, pues está normal Qué pedo Ahí lo conectamos Y no carga ni plutas Qué pedo Bueno, no sé qué pedo, güey A ver, qué dice aquí No dice nada No trae ni una puta información No trae ni una puta Le he indicado Let you know How much charge is left Dice Esto Nada más te dice Cuánta carga tiene Pero no está cargando No es mi celular Obviamente no lo es Voy a traer un Este 1, 2 y 3 Ahí está El botón Nada más es un indicador Banda Supone que tiene energía Ya sí Se supone Que en estos momentos Tiene que estar cargando Oh, ahí está cargando Ok, ya Güey, sí está cargando What the fuck ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está A ver, a ver, a ver Le bajé todo el brillo Ahí sí Sí está cargando Es My bad My bad No había visto Ahí sí Sí se ve, ¿verdad? Ahí se ve que está cargando Sí, perfecto Ahí se alcanza a ver Vamos a esperar Que cambie el 43 Para ver Qué tanto voltaje Le pasa ¿41? What the fuck? Está chupando La energía, güey No, es que pedo No, se tiene que subir, güey O sea No mames, güey What? 40, güey What the fuck? 40, güey Neta Lol A ver Algo está mal aquí, banda No sé por qué está pasando eso The fuck Lo que vamos a proseguir Es a lo siguiente Vamos a agarrar No tiene por qué Bajarse la batería O por lo menos Mantenerse a la misma batería Si está Este cargando Por lo menos, güey No se tiene que bajar tan rápido Es muy raro Pero vamos a conectarlo Directamente Del cable USB Ocupando un USB Que yo creo que No le favorece nada A este producto Ya que pues obviamente Si ya trae uno Para los dispositivos De Android Este Pues No sirve de nada Que traiga un cable 39 Está muy raro No debe de ser así No debe de bajarse Para nada Porque se supone Que está cargando Aunque la energía Se esté usando Supongamos que Vamos a usar A ver A ver Esta nomás Aquí Supongamos que De todos modos La Se está utilizando No se tiene que mantener Por lo menos Banda A ver Vamos al YouTube Vamos a ponerle play A este video De la fierosa Esta Esta Bueno Ahí ya Ya está Por lo menos Se defiende No creo que No sé si sea eso Está súper raro Porque ahí Según está marcando Que está cargando Por lo menos 38 No Esto está mal Vamos a probarlo Con otro dispositivo Banda Vamos a conectarlo A un iPad Ahí está conectado Está 82% Según Vamos a ver Si es así Se dan cuenta Cuando lo conecte Que dice 82% Y cargando Ahí sale Perdón Con esto 82% Y cargando Y se alcanza a ver El símbolo De El rayito Colorado Mi WTF Prendete a la verga Y quédate prendido Cheñado Que me cargan Estas nomás A veces se alcanza A ver ahí Por todos modos Me lo voy a mantener Tiene que cargar Sí o sí Sí o sí Bueno Wanda Prácticamente Lo que noté Es que no sube Ni baja Ya estuve checando Por un buen rato Están 82% Todavía Se me hace ridículo Que esté así Ah Saben A qué me recordó Esto Una vez que íbamos Con Héctor Protector En un carro Y vamos a Recojar al Capón Yo venía cargando Mi teléfono Pero iba viendo Las direcciones En dónde estaba él En qué hotel Estaba hospedado Y estaba conectado A su enchufe De donde va el cigarro De ahí De esa toma eléctrica Y se iba cargando Según esto Se iba cargando Se podía decir Que se iba cargando Pero lo que iba haciendo El celular Se iba bajando Este Muy lentamente La batería A diferencia De que lo estuviera Usando Sin estar conectado Entonces Lo que hace Básicamente Este güey No le pasa Mucha energía Güey Notado en el otro celular Yo creo que un iPad Es mucho más calidad Y la batería Es mucho más buena Entonces Lo que está pasando Aquí Es que básicamente Está manteniendo Nada más la batería A no ser que sea Mi rojo Ya tengo rato Así Y dice 82 Todo el tiempo Entonces quiere decir Que no ha bajado Ni subido Pero le está pasando Mínimo Yo creo que dos voltios O algo así Es el voltaje máximo Que tiene esta madrola Está raro Que esté así Voy a intentar Ponerle otro El otro Acá Pero no No Lo voy a intentar Poner el El verde Este Y el iPad A ver Qué pedo Güey Si se corta A la verga Todo Que se queme Ahí está Se supone Que está cargando Ahorita Les enseñó Están 38 Acá Los voy a enseñar Rapidito 38 Vamos a ver Si sube Güey así O qué pasa Voy a notar Allá también Qué pasa Güey Bueno Estoy notando Que nada más Tiene ya Dos Dos puntitos Aquí Dos nada más Este Creo que se bajó Muy rápido O no sé Qué pasó Están cargando Los dos Se supone Pero ni uno De los dos Me marca más Porcentaje De lo que ya Estaba Oh sí Ya 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 me salió Aquí 039 Vamos a esperar Tantito Ojalá Empiece a subir Más Está raro No sé Que sea Exactamente Lo que ocasione Esto Tal vez Estaba mal Conectado El celular O algo así Y en el En el iPad Me está diciendo Que si está cargando También Vamos a ver Aquí 39 Hoy tiene que subir En menos de 30 segundos Tiene que subir Un punto más ¿Saben qué es lo chistoso? Lo chistoso Es que Se me está acabando La batería De la GoPro Y esta madre No Nomás no Ya tardó Para subir Aquí Está raro Ya se detuvo Ahí Pero prácticamente Subió un punto Que se podría decir Que es bueno Y de este lado La iPad Ha estado prendido Todo el tiempo Con la pantalla No se ha puesto La pantalla De agro de energía Así que Está dando 82 Eso quiere decir Que es bueno Que por lo menos Sabemos que si Le está pasando Un poco Aquí está 39 No, no Espera más El video Se me está haciendo Súper largo Para algo tan sencillo Como esta cosa Así que Si Llevo a ver Algún defecto Definitivamente No sirve Yo se los voy a dejar Saber Ahí en la descripción Y díganme Que piensan De este producto Ya que este producto Es iHome Que es Básicamente Artículos De Esta marca Si son muy famosas Por artículos Como cables Para las Hi-pads Y todo el Pinche Pero de ese tipo De ese estilo Así como Adaptadores Para la luz Para las Hi-pads Todo lo que Era para dispositivos Hizo muy conocida Esta marca Como bocinas También Yo he visto Todo ese tipo De cosas Y reconozco Esa marca Por eso Pero bueno Ahí les dejo El video Dejen su opinión Que tal El producto De todos modos Les voy a dejar El link En la descripción Por si gustan Y le investiguen Ustedes Si les gusta Pues lo compran Si no Pues no hay pedo No se preocupen Nos vemos Gracias por haber visto El video Adiós Adiós